Noticias, amigos, a las 12 con 41, porque tras la denuncia de punto final, siguen investigando a más agencias que ofrecían trámites de pasaporte con compra de pasajes aéreos. Además, se supo que Migraciones adelantará para quincena de mayo la eliminación del sistema de citas. Igual, según la municipalidad, ¿tiene permiso para realizar esta actividad? Ninguna. No tiene permiso para hacer este servicio. Tras la denuncia periodística que realizó nuestro programa dominical, punto final, al poner en evidencia que algunas malas agencias de viajes ofrecían boletos aéreos para tramitar pasaportes, la Superintendencia Nacional de Migraciones con distintas entidades realizaron un operativo donde al menos seis agencias de viaje fueron sancionadas y clausuradas. Es algo que no puedo negar debido a que se ha encontrado información, ya le ha hecho la verificación, entonces ya no es algo que no pueden negar. Claro, es un supuesto, pero que nosotros lo hayamos hecho es totalmente... No, pero están cobrando. Acá aparece toda la información. La idea es detectar a las agencias que se vienen prestando a tramitar de manera irregular los pasaportes, y esto afecta obviamente a toda la operativa del sistema de migraciones y también a los ciudadanos que realmente necesitan viajar, porque hay personas que tramitan esto con urgencia y en realidad no viajan. Además, se supo que Migraciones adelantará para quincena de mayo la eliminación del sistema de citas para obtener pasaportes. Estamos trabajando en eso para que las personas que necesiten el pasaporte vengan el día y se vayan con su pasaporte en el día. ¿Qué está hablando sobre ello, por favor? Sí, estamos planificando la estrategia para esto, pero como ya lo ha manifestado el señor superintendente, nuestro objetivo es que el ciudadano que necesite el pasaporte, el día que inicie el trámite, se vaya con su pasaporte, ¿no? Y se evite todo esto de las citas y la colpa. Seis agencias de viajes ubicados en los exteriores del local de Migraciones en Breña fueron sancionadas, los cuales permanecerán por más de un mes cerrado y tendrán que pagar una multa que asciende los 1.100 soles.